Esta mañana en un hotel capitalino fue anunciada la cuarta cartelera de este 2017 de la promotora Nika Boxing que contará con tres peleas internacionales a disputarse este próximo viernes 28 de abril en el puerto Salvador Allende. La pelea estelar de la noche estará protagonizada por el retorno de Roberto Arriaza que enfrentará al canalero José Agustín Feria. Combate pactado a ocho asaltos en la categoría de las 147 libras. Arriaza continúa invicto con 13 victorias y 10 de esos éxitos por la vía del cloroformo. Realizó recientemente carrera en los Estados Unidos. Ahora retorna a Nicaragua para medirse a José Agustín Feria. La promotora Nika Boxing me está dando la oportunidad de regresar al ring. Me trajo a este muchacho colombiano. Sé que no hay rival pequeño. Sé que él ha peleado con peleadores fuertes, un ex campeón mundial. Sé que va a ser una pelea muy fuerte. Yo, pues, lo mío, tuve tres peleas afuera, las gané gracias a Dios y, bueno, peleé con peleadores fuertes. El filipino fue un peleador muy fuerte. Fue una pelea muy dura, la gané por decisión unánime. Después con el muchacho de Estados Unidos, el de Texas, también una pelea muy grande que me llevó a agarrar mucha experiencia y pienso que no voy a tener problemas para este combate. Arriaza, vamos a verte siempre con ese estilo férreo, ir hacia adelante, de buscar cómo entrar en la zona corta. ¿Se te ha caracterizado por ser un boxeador siempre muy valiente, muy eficaz? Así es. Siempre el boxeo, siempre el mismo boxeo que siempre Roberto Arriaza ha dado. Siempre lo único que él lo he mejorado en técnica y un poco más de fortaleza en mi manera de golpear ahora. Van a ver a un Roberto Arriaza diferente y siempre para adelante, siempre el mismo Roberto que va buscando la pelea en corto. Vengo con ganas de ganar, vengo con hambre de triunfo, entonces creo que podemos hacer un espectáculo el día viernes. Vamos a esperar que a todo el mundo le guste. En tu récord mencionabas que ya has quitado el invicto a un par de peleadores. ¿Venís con ese mismo objetivo? Porque Arriaza también es un boxeador que no ha perdido en su carrera profesional. Bueno, sí, en mi Colombia le he quitado el invicto como a dos a tres. Bueno, venimos con esa mentalidad y espero que se realice. También en la cartelera estará en activo Félix, el gemeló Alvarado, ex retador a la corona mundial con una foja de 27 victorias, dos reveses. Enfrentará a un complicado colombiano, Carl Luis Díaz, que tiene récord de 23 éxitos, seis reveses y 15 victorias por la vía de El Cloroformo. Esta será otra de los combates internacionales de Nica Boxing. Estoy contento por el trabajo que se ha hecho con la empresa Nica Boxing y pelear un mes más seguido. Con este ya estoy completando cinco meses peleando a Lilo. Y como te digo, yo contento por eso y yo también he sabido responder con la preparación, con la disciplina. Ahora contento, solo esperando ya el día del pesaje y que se dé el campanazo para salir primeramente yo con la mano en alto. ¿Podrá este colombiano resistir la furia de tus puños? Porque los otros que te han traído los has despachado prácticamente rápido. Bueno, tengo que ser siempre inteligente. Como te digo, la empresa Nica Boxing siempre va trayendo peleadores de más prestigio. Como te digo, estos muchachos que han traído también han peleado títulos del mundo, los anteriores. Carl Luis también ha peleado títulos del mundo. He mirado su récord, es similar casi al mío. Tiene pues bastantes peleas por knockout. Y yo creo que eso es de cuidado. También no nos podemos confiar, como te digo, pero nosotros confiamos siempre en nuestra preparación. Y como te digo, siempre primeramente yo hacer las cosas bien. Voy a pelear con un bochoro, que te digo, muy bueno, muy representativo aquí en Nicaragua. Tiene buenas calidades técnicas, pero que te digo, va a pelear con Carl Luis Díaz. Carl Luis Díaz también tiene lo suyo. Y que te digo, bueno, hemos trabajado para hacer la pelea de él. Entonces, ¿cómo te digo? Solamente en la pelea estaré ejecutando de pronto el plan de entrenamiento que hemos trabajado. ¿Qué podemos esperar de vos como boxeador arriba del ring? ¿Vas a ofrecerle espectáculo a la gente que se desite esa noche? Voy a salir a hacer mi combate. ¿Qué te digo? Yo no puedo salir a de pronto hacer algo que no está en el trabajo. Voy a salir a hacer mi trabajo, mi estrategia y para él sí me logró la victoria. El resto de la cartelera se complementa con Helton Lara, el hermano de Keivin, que enfrentará a Mauricio Fuentes en la 115 libras. Pelea pactada a ocho asaltos. También en disputa estarán Winston, el surdo Campos, que enfrentará nada menos que David Piolín Morales en la categoría de las 135 libras. Pablo Mendoza se enfrentará a José Varela en las 180 libras. Hermógenes Castillo chocará contra Sergio González en las 117 libras. Y Brian Ruiz, que es un debutante, enfrentará a Julio Blandón. Pelea cuatro asaltos en las 112 libras. Este 28 de abril en el puerto Salvador Allende. Entrada completamente gratis.